buenos días y bienvenidos a luneburgo alemania hoy los vamos a llevar a visitar un pueblo que logró gran prosperidad durante la edad media gracias a la sal en estas partes conocida como oro blanco pero ya hablaremos más sobre eso más tarde en el vídeo en el recorrido de hoy les mostraremos el mejor lugar donde obtener vistas panorámicas de luneburgo admiraremos la arquitectura gótica de ladrillo rojo que domina el pueblo caminaremos a lo largo del río ilmenao donde se encuentra una antigua grúa medieval probaremos chocolates con sabores únicos y terminaremos el día con unos ricos platos en una taberna este vídeo es nuestra guía de viaje a luneburgo y les vamos a compartir 10 cosas que ver y hacer en este pueblo durante su visita entonces aquí tenemos nuestra primera atracción del día vamos a estar subiendo esa torre nuestra primera parada del día fue la torre de agua y dato curioso este es el edificio más alto del casco antiguo de luneburgo que no es una iglesia la torre mide 55 metros de altura y ofrece excelentes vistas panorámicas entonces ahora estamos subiendo en el ascensor lo han hecho muy fácil para turistas ascensor hasta el piso 6 y luego uno baja por las escaleras así que les vamos a mostrar la experiencia y las vistas desde ahí arriba ok entonces hemos subido el tanque de agua súper fácil con el ascensor y ahora les tenemos que mostrar las vistas porque esto acá es impresionante en serio las mejores vistas de todo el pueblo son de aquí y antes de subir yo no tenía idea cuántas iglesias hay en esta ciudad pero ahora que estamos aquí arriba las podemos ver ahí todo el alrededor el centro histórico muy pintoresco ahí detrás mío pueden ver todos los techos naranjados estamos rodeados por bosque muy muy lindo así que vamos a sacar unas fotos disfrutar las vistas no sé si pueden escuchar ambulancia policía o bomberos ahí en la distancia pero si esta es una de las atracciones principales en la ciudad nos dijeron que reciben más de 100 mil turistas por año y también la gente puede alquilar el espacio para eventos así que hoy día hay una boda tenemos que salir antes de las 11 porque van a empezar a llegar los invitados pero ahí lo tienen los nombres de las parejas ya entonces en antes les estábamos contando que aquí tienen bodas uno se puede casar aquí en la torre y aquí uno puede ver los nombres de todas las parejas que tuvieron su matrimonio acá les mostramos que subimos vía el ascensor pero la bajada fue por escaleras que descienden por dentro del antiguo tanque de agua que es de 500 metros cúbicos luego continuamos hacia platzam sande que es una de las plazas más antiguos del uneburgo y también una de las plazas medievales más importantes de toda alemania las rutas comerciales medievales solían pasar por aquí así que si pudiéramos retroceder el tiempo unos cuantos siglos aquí encontraríamos comerciantes trayendo sus productos para vender y trocar continuamos nuestro paseo por luneburgo sin mapa y sin rumbo y así fue como terminamos en frente de la basílica de san nicolás esta es una de las tres iglesias principales de la ciudad y fue construida entre 1407 y 1440 en el estilo gótico bueno entonces recién terminamos de visitar la basílica de san nicolás aquí en el centro histórico como pueden ver es arquitectura gótica de ladrillo rojo al estilo ansiático y el diseño para esta iglesia fue inspirado por la iglesia de santa maría en lubeck y justo cuando nosotros entramos estaban comenzando un concierto de música con el órgano así que uno puede dejar una pequeña donación solo piden un euro por persona si uno lo tiene así que si nos sentamos ahí en una banquita y disfrutamos de la música y ahora vamos a continuar con nuestro recorrido después de nuestra visita a la basílica caminamos a las orillas del río y el menado que atraviesa luneburgo esta es una área realmente pintoresca donde cada esquina parece salida de una tarjeta postal aquí uno puede ver sauces dorones a las orillas del río casas construidas en una variedad de estilos arquitectónicos y hasta una grúa de madera medieval que se utilizaba principalmente para el transporte de sal y arenque salado esta grúa se mencionó por primera vez en documentos en el año 1330 y aunque hoy en día no está en uso sigue en condición operativa lo cual es increíble bueno hemos estado paseando paseando dando vueltas sin rumbo y hemos llegado a las orillas del río y este es uno de los puntos más pintorescos en esta ciudad hay un montón de restaurantes las terrazas flores y es todo tan histórico y colorido así que saben que es como estar paseando por un cuento de fantasía así que lo estamos disfrutando mucho y es casi hora de almorzar así que vamos a ir a un restaurante que fue recomendado lindas vistas adri si como pueden ver estamos aquí al lado de la torre o el tanque de agua encontramos un restaurante que se llama fridas y si tienen una linda terraza aquí afuera así que decidimos comer al fresco aunque nos está empezando a poner bastante fresquito es otoño no así que me he pedido una sopa samuel se pidió una tremenda hamburguesa y ese va a ser el almuerzo del día de hoy ya está por venir así que esperamos unos momentos y mientras tanto disfruten esto el restaurante donde almorzamos se llama fridas ambassador turm y comimos muy rico yo pedí una crema de parmesano con pesto y sam optó por una hamburguesa gigante entonces samuel que estás almorzando hoy gigante hamburguesa ya está tremenda miren eso muchos ingredientes ya salsa picante verduras cebollas queso carne y panceta panceta y también hay pepinillos los sí sí exactamente bueno buen provecho que lo disfrutes muy jugoso muy delicioso y que más hay papas fritas con picante muy bien guten apetit esta tarde visitamos lo han es kirche o la iglesia de san juan que es la iglesia luterana más antigua del luneburgo al igual que la basílica que visitamos anteriormente esta iglesia también está construida en el estilo gótico de ladrillo rojo fue aquí donde johan sebastián bach compuso sus primeras obras no se olviden de mirar hacia atrás cuando lleguen al altar porque el órgano es una obra de arte esta tarde hicimos una visita guiada por el pueblo que fue muy informativa y nos enseñó mucho sobre la historia de la ciudad y su relación con la sal una de nuestras primeras paradas fue el edificio conocido como la casa embarazada porque bueno la pared parece tener una barriga esto ocurrió porque las paredes se construyeron con yeso que contenía una gran cantidad de calcio debido a que los ladrillos se hornearon por demasiado tiempo eventualmente las paredes absorbieron y acumularon humedad lo que provocó la barriga también visitamos el edificio del ayuntamiento que se construyó durante varios siglos y por lo tanto está compuesto por una mezcla ecléctica de varios periodos arquitectónicos desde el estilo gótico al barroco este es el ayuntamiento medieval más grande en el norte de alemania y también tiene un hermoso jardín de rosas en la parte trasera durante nuestra caminata guiada aprendimos como el uneburgo encontró riquezas a través de la sal en una época en la que la sal era tan valiosa como el oro el problema es que la sal estaba debajo del pueblo y se bombeaba agua para extraerla creando cavidades bajo tierra esto resultó en el hundimiento de partes de la ciudad y es algo que continúa sucediendo hasta el día de hoy uno puede ver las calles hundidas y las casas desniveladas mientras uno camina por el pueblo y esto es justamente por la valiosa sal durante nuestra visita a la iglesia de san miguel también notamos sus columnas inclinadas de hecho tienen una plomada colgando a la izquierda de la nave donde uno puede ver claramente que todo está un poco desnivelado después de nuestro tour guiado paramos en una chocolatería llamada chocotec que ofrece una amplia variedad de chocolates de todo el mundo hicimos una pequeña degustación y también compramos algunos chocolates para llevar a casa como regalo algunos de nuestros favoritos fueron el caramelo salado el pistacho con turrón y el licor de anís para samuel bueno hemos tenido una tarde muy divertida hemos pasado creo que como una hora probando chocolates y tomando vino fuimos a un lugar que se llama chocotec y la dueña vende chocolates de todo el mundo los importa de un montón de países vienen de asia de áfrica de sudamérica de partes de europa así que estuvimos probando unos deliciosos chocolates hasta había uno de canadá que lo hacen con queso de cabra y leche de cabra mira medio saladito y muy sorprendente pero rico y también probamos otro con un caramelo como un dulce de leche pero más líquido que era también saladito muy bueno y tuvimos que comprar chocolates no nos pudimos resistir estos son regalos para mi mamá así que tengo un chocolate con marzipan y naranja y otro chocolate también de marzipan con almendra a mi mamá le encanta el marzipan porque ella vivió en el norte de alemania por muchos años así que se acostumbró a ese sabor y el marzipan es bastante difícil de conseguir en otras partes del mundo así que se lo estoy llevando de regalo y aparte de eso compramos una botella de vino este es un vino de la zona de francoña en el sur de alemania la dueña viene de esa parte de alemania así que la trae los vinos aquí al norte y los venden su tienda así que ahí lo tienen muy linda tarde lindos souvenirs para llevar a casa y si creo que ahora vamos a ir en busca de nuestra cena para cuando terminamos nuestra degustación en la chocolatería ya era hora de cenar así que fuimos en busca de comida terminamos en crone un restaurante estilo taberna donde comimos ricos platos y probamos una buena cerveza ok salú gente salú bros perdón como dicen los alemanes ok encontramos un lugar es medio restaurante tipo bar como un así que samuel se ha pedido su que voy a probar y aparte de eso vamos a pedir platos de papas dos platos principales de papas todos papas les vamos a mostrar que es cuando lleguen aquí tenemos nuestra cena llegó bien rápido la comida y bueno yo me pedí una papa horneada que viene con el pescado harén que creo que es es mencioné el otro día una salsa a base de yogur trozos de manzana y eso está bien bueno ahí pueden ver el pescado muy bueno entonces aquí tenemos el plato de samuel es una papa rallada un panqueque hecho con papa rallada tiene trozos de pollo hongos y una salsa cremosa ya así que lo va a probar buen provecho buen aprovecho guten apetit recopado comida de bar se come rico muy bueno aquí estamos de regreso en el hotel después de un largo día un día muy divertido aquí en la ciudad de luna book el hotel donde nos hospedamos por si les interesa se llama y queda justo aquí en el centro así que pudimos caminar por todas partes es muy fácil moverse a pie aquí en este lugar y si el hotel tiene vistas de la torre que les mostramos al comienzo del vídeo ese tanque de agua por supuesto es imposible ver y conocer todo en sólo un día pero como pueden ver también es un destino que uno sí puede venir a pasar un día y disfrutarlo bastante es un destino muy popular para la gente que se está hospedando en hamburgo porque tienen conexiones de tren muy frecuentes así que si están en hamburgo pueden venir a visitar este lugar muy fácilmente y que más les puedo contar nos encantó la arquitectura en serio el estilo gótico con ladrillo rojo típico también de la liga ansiática aquí en el norte de alemania si pasamos una muy linda tarde nos encontramos con un guía que nos dio un tour de la ciudad estuvimos caminando juntos hora y media y aprendimos un montón de la historia del pueblo y por qué todos los edificios están medios torcidos medios chuecos y resulta que es porque tenían una mina de sal justo debajo del pueblo y bueno por cientos de años estuvieron extrayendo la sal extrayendo el agua con la sal pero eventualmente partes del pueblo se empezaron a hundir así que si llegan a visitar o bueno mirando este vídeo van a notar que muchos muchos de los edificios están torcidos hasta las iglesias que visitamos hoy día la catedral y la basílica ahí también uno cuando entra puede notar que las líneas no están rectas y no es porque construyeron estos edificios mal es porque se fueron hundiendo de a poquitos no ya ese es el vídeo de hoy el lugar nos encantó como ya les dijimos muy recomendables mañana continuamos en tren a otro destino y si nos vemos en el próximo vídeo así que me despido por ahora y hasta mañana chau chau